Hola, soy Juan José y te tengo una pregunta. ¿Te falta equilibrio? La pandemia nos ha cambiado el balance y orden de nuestro día a día. Para recuperarlo, es necesario ver todas las piezas, dónde están y cómo equilibrarlas de nuevo. A veces no podemos solos, pero hay personas que nos pueden ayudar a tener otra perspectiva. Un nuevo punto de vista y un par de ojos expertos pueden hacer que un problema se convierta en una oportunidad. Todos en Apisec estamos contigo para encontrar ese nuevo balance. Platícanos tus retos y con gusto te ayudamos.